Continuando con las actividades por la celebración de los 148 años de restauración de Cariamanga a cabecera cantonal de Calvas, este lunes en el Salón del Pueblo se desarrolló el segundo concurso de pintura Profesor Hernán Novillo. En esta ocasión pues quiero agradecer mucho a la familia Novillo Betancur, que es una de las promotoras y los auspiciantes de este concurso. Y adicionalmente pues a todos los autores y todos los artistas plásticos que como ustedes ven han presentado sus obras para participar. Es la segunda ocasión que el gobierno autónomo descentralizado de Cantón Calvas hace este concurso con el propósito de fomentar, incentivar y motivar a todos los artistas para que desarrollen ese talento, lo presenten, expongan y así proyectar también la imagen del Cantón Calvas, de su cultura y el talento artístico que tiene. Como familiares nos sentimos nosotros muy agradecidos de este municipio de Calvas por haber tenido esa resolución de instaurar un concurso de pintura que lleva el nombre de mi señor padre Hernán Novillo. Este concurso se lo hace en reconocimiento por haber sido el autor del escudo del Cantón Calvas y por sus múltiples manifestaciones en el arte durante su vida profesional. En esta ocasión participaron 15 exponentes con una diversidad de obras. El jurado estuvo conformado por un delegado de la familia Novillo Betancourt, un delegado del gobierno provincial y un delegado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Loja. Al momento están participando 15 obras. Estas obras pues están en diferente formato, las bases han sido bastante amplias para poder participar. Hay técnicas muy diversas. Los premios pues en este año hemos tratado de mejorarlos. Son 600 dólares para el primer lugar, 300 dólares para el segundo y 150 para el tercero. Con imágenes de Fabián Flores, Paola Hidalgo, Cariamanga TV.